... ... 80.000 metros cuadrados de área verde, espacio para la recreación, para el deporte y para la cultura. Me siento muy contenta porque aquí recogemos en esta obra el derecho a tener una vida digna, hermosa y un barrio como debe ser. Van a haber mil árboles en esta zona. Aquí las madres jóvenes y los padres jóvenes podrán pasear a sus niños en sus cochecitos. Acá nuestros niños del sur de San Juan de Miraflores y de Villa María del Triunfo podrán hacer deporte. Esta obra es hecha con su dinero, con el dinero de sus tributos. Y es por eso que a partir de ser su dinero, el día en que coloquemos la placa, dirá, Lima lo hizo. No va a estar mi nombre, Susana Villarán. Va a estar Lima lo hizo, porque será con su plata. Pero mientras hagamos la obra, estará mi nombre, para que si no se hace bien, ustedes me puedan reclamar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Y los aplausos! ¡Vamos! Mucho tiempo que se ha abandonado esta parte. Hola, hola, vamos a probar el otro micro. Se va a ver bien bonito, pues, con todo lo que se va a hacer. Parece muy bien, muy bien. Aunque no hay horizonte, acá también Pamplona Alta, pues, tenga, ¿no?, áreas verdes. Gente, después de muchos años se va a hacer una gran obra acá en San Juan de Miraflores. Importante para todo el ispano sur. Gracias por ver el video.